No te creas que me llego a afectar todo eso que me des de una vez Porque ya el tiempo no consigue pasar y se me acaba de hacer, se me acaba de hacer Es un bebé que dice que no es por ti, he resistido a todos los golpes que fueron enviados a comer Pero lo que tú no sabes es que cada vez que rompeme el corazón Y si no estoy roto, lo veo cuando siento que puedo andar Todo en ti sigue entero porque eres así El tiempo siempre consigue pasar a través de ti Es sobrevivir y sé que no es por ti, he resistido a todos los golpes que fueron enviados a comer Pero lo que tú no sabes es que cada vez que rompeme el corazón Se hunde otro barco en el mar Se hunde otro barco en el mar Sigo andando por este cementerio del cual que te hiciste para mí Y ya me empiezo a botar, quiero conseguir saber Entonces aparece una luz que sé que nunca se te ha presentado a ti Y sé que sé que nunca se te ha presentado a ti Es sobrevivir y sé que no es por ti, he resistido a todos los golpes que fueron enviados a comer Pero lo que tú no sabes es que cada vez que rompeme el corazón Se hunde otro barco en el mar Se hunde otro barco en el mar Se hunde otro barco en el mar Gracias por ver el video.